Bienvenidos a otro nuevo video Y esta vez lo voy a grabar Mi tip Ok, chao Lo grabé mi primo bien Si no lo voy a disparar Estamos comenzando el video Comenzamos Necesitamos matar a este tonto A este pendejo que no sirve para nada Alba nuestra tonta Alba tu pendejo tonto Que prefieres Que te metas Y nos vamos de paseo Tuti no mola china Ne, ne, ne Y salimos del lugar Nos vamos a ir para los militares Ya vamos a ir Aleluja, aleluja, aleluja Listo, compañeros de piso. Me voy a ver toda esta ciudad. Oigan, ¿usted se ha montado una combi? ¿Qué es eso? Un bote. Sí, una vez en Santiago. ¿Y sabe qué es Santiago? ¿Qué? La capital de Chile. Vuelve a la policía. ¿Por qué no te bajáis? No me voy a bajar, me matan. Es porque tú eres tonto. Yo me bajo y... Yo pongo todo el suelo y me está presidiendo la policía. Yo me bajo y le pego le pego. Uy, la boleta de la suerte. Espera, déjame ver si... Te queda por ciento. Te queda por ciento, Tiago. ¿Qué llego se te apaga? Tu me tuve un por ciento. Dieciocho o dos. Dieciocho... Die... Diez... Y te dieciocho. Me queda por ciento, Tiago. Sí, sí, yo. ¡Mamá! 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 que hace esto como tenía que pelear con la policía era con el helicóptero es porque no pelear atacando ay por fin me da falta que caiga el helicóptero ¿qué pensaste tú? ¿había explotado? si este helicóptero fue explotar y puedo sentir el helicóptero no me puede explotar o si puede si puede explotar o acaso soy tonto no soy tonto, soy muy tonto pero vamos, porque no se me explotan ¿y lo que me gusta la lenteja con arroz, si? ¿creí? yo no yo tampoco me quiero pero si no me gusta la sopa a mi si me gusta pero no quiero porque se acabó el limón porque ayer ayer me dieron sopa y yo no fui ayer pero no todo uy, este helicóptero ya va a explotar eso que bueno bajaste hasta antes de que se explote ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? bajando porque el helicóptero ya va a estar a punto de explotar ok y hasta aquí termina el video decir chao, Jan Paul chao, amigos chao que les vaya bien y después vamos a tener otro nuevo video chao soltería de pillas